Y cambiando de tema, el actor Carlos Bonavides recibió un fuerte golpe. ¿Por qué razón se peleó con alguien? Él mismo lo reveló de primera mano. Fue durante la conferencia de prensa de la puesta en escena ¿Por qué será que las queremos tanto? donde Carlos Bonavides se presentó con un golpe en la cara. De primera mano, el actor confesó que fue lo que pasó. Bueno, pues, ¿qué le voy a decir? Yo estuve mucho tiempo en la lucha libre y algunas veces me llaman, algunas veces me llaman y regreso pero ya de otra manera, porque ahorita me soplas y me caigo. Me respetan mucho los luchadores y algunas veces salgo en alguna presentación de lucha libre y hace unos días fui a luchar. Entonces, ¿le dejaron el ojo morado? Sí, los ojos morados y mira, aquí tengo un golpe. Sí, sí, pero también tienten acá. Todavía estoy fuerte y ya la lucha libre ya la dejé. Esporádicamente me presento a beneficio y a lo que me dedico ahora es al teatro. Con 82 años de edad, Carlos se subió al ring y demostró que aún puede ejercer este oficio. Bueno, imagínate, yo fui boxeador, estuve algún tiempo en la lucha libre, en el tiempo de Toño Peña, ya muchos compañeros míos de la lucha han muerto, desgraciadamente, pero nosotros seguimos con mucha fuerza, con mucha interés, con mucha vitalidad, con mucho ánimo, con mucha fe, sobre todo con mucha fe, porque nosotros vivimos cuando estamos en el escenario. ¿Son cajes del oficio, los golpes y los moretones? Sí, son cajes del oficio, pero todavía aguantamos, estamos todavía fuertes. Lo importante para el cuerpo es tener las piernas fuertes, tener las piernas duras, inclusive para la circulación. Y a nosotros no nos cansa hacer dos, tres funciones. Incluso, hace poco puso en práctica sus conocimientos, al fingir un desmayo en pleno programa de televisión. Ya viste mi desmayo, ya me he fingido, entonces, ya viste cómo me metí para atrás, además fingí el golpe de la cabeza, que se asustaron mucho porque, dicen, te pegaste muy fuerte en la cabeza. No, lo sabe hacer uno, es como el oficio del teatro. Nosotros, yo hago los cuatro papeles, pero cualquiera de nosotros podría hacer los cuatro papeles, porque tenemos oficio, ya oficio de muchos años. Ya bajarle un poquito al, digamos, como al contacto físico, como la lucha para evitar cuatro. Sí, sí, claro. No, ahorita ya me voy a dedicar al teatro. Señor Carlos Boravides, mi cariño y mi respeto para ti. Pero todo tiene una época. Yo entiendo que hay que trabajar, pero tú eres un buen actor, Carlos. No te estés exponiendo en la lucha libre. ¿Cuánto puedes ganar en la lucha libre? O sea, y lo puedes lastimar. Y un golpe a los 82 años de edad, te partes la cadera y te partiste la vida y la carrera. Y aunque él diga que sabe caer, ¿no? Aunque él diga que sabe cómo caer y los golpes con la lucha, creo que ya no está en edad como para estar así. El hijo del perro aguayo a los 30 años se murió. Es que si le arriesgas así, y él que es productivo todavía y que le busca la chamba y todo, precisamente para que pueda seguir produciendo, pues hay que cuidarse mucho y evitar esas cosas. Él es un fregonazo, entonces donde sea y lo que haga... Y que necesita trabajar. Y que necesita trabajar. Eso sí. Carlitos, perdón, Charlie, que te hablemos así, pero mídete, no te vayas a lastimar, no tiene caso, no tiene caso. Te mandamos un cariñoso abrazo, que Dios te cuide y te bendiga. Compañeros, hasta la mañana. Muchas gracias. Jessica, gracias. Gracias por haberse acompañado en estos días. Gracias, Jessy. Mañana en punto de las 3 de la tarde, una sorpresa aquí. Bye.